Ay, güey, mira, me cortaron el pelo, güey. Hombre, se me ve la papada más cabrona. Ya no es papada, es mamada esta chingadera. Oye, es que pinches, güey, de ahora te sientan y empiezan a hacerle lo que le da su chingada gana. Oye, pues les ha pasado que estás así a toda madre y luego te dan la vuelta, güey. Y empiezan a jalar de este lado. Y luego te dan la vuelta y empiezan a jalar del otro lado. Para cuando te ponen de frente ya está más rapado que la chingada. Era más pinches, parece que me creció yo la cabeza. Y entró a la peluquería un cabrón, güey. Este, un carpintero. Entró, oye, güey, vine hace rato, igual de pelón que yo. Sí, cómo no, pues me dio el presupuesto para poner aquí un peinador de madera y la chingada. Sí, ¿qué pedo, qué? Dijo, este, pues mi oreja. Dijo, pues no, me di cuenta que no tengo una oreja. Dice, ah, chingada, no mames, yo bien asustado, yo estaba sentado ahí. Y el otro como si nada, el vato, a ver, chécale. Ah, mira, allá hay una oreja. Dijo el carpintero, no, la mía tenía un lápiz aquí, aquí encajado, aquí en este lado. Qué pinche, mamá.